Saludos y bienvenidos a su canal Mi Diario de Jardín. Les damos una cordial bienvenida a los nuevos suscriptores del canal. En una ocasión estuvimos hablando sobre los muebles del jardín y en ella incluimos los palets. Quedé encantada con esta idea creativa. Por ello en nuestra lista de reproducción, ideas, diseños y estilos veremos los diseños sobre el reciclado de palets para jardines, terrazas y balcones, entre otras áreas de la casa y del jardín que quedarían estupendas con esta idea. Espero que te guste el video. Gracias por ver 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 el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.